Relatándote bloopers Robándole a los Simpsons Un poco de violencia Es el mil informes, llegó el magazín Vídeos muy pixelados Viejas que se pelean Las fuentes más dudosas Es el mil informes, llegó el magazín Juntos, juntos, mexicanos Juntos, juntos, mexicanos Juntos, juntos, mexicanos Juntos, mexicanos Juntos, dándose besos Serpenteando Y quedó firme serpenteando No, 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 pero yo tengo un Militina dando vueltas lo vamos a poner Y dominio de caca lo vamos a poner Ok Y bueno, la idea original que vaya cambiando También va a ser así Eso va a pasar, eso va a pasar Calmate un poco, no serías tanto Bueno, hoy Este está dedicado a Damián, a Damián Enrique Que siempre es un apoyo inconmensurable De ahí atrás Él es el que te festeja todo sin criticar Y no te ayuda a crecer Eso es lo que quiero ¿Quién quiere crecer? Está bien Quiero a Dulones, a Dulones a mí Yo se lo dedico, todos los días le dedicamos a alguien, dale Ahí está A Manu Moreno ¿Por qué? Porque salva a Papa Porque vino acá No, todavía no salvó ¿Qué Papa salvó hasta ahora? Me quedé sin compu Y aparte Es el único que ha estado ahí Atrás Superando a Maglioca Y a ¿Cómo se llamaba el otro? No me acuerdo ¿A Mache? Ah, no me acuerdo No me acuerdo Que viene Y propone Para el Instagram Che Porque el video En donde estamos nosotros duplicados Manu Moreno También eso es el chavo Era cuando el señor Barriga hablaba con Ñoño 1981 Mirá como te está descansando Es un desastre Después viene a pedir Así que mi único héroe en este lío Sí Manuel Fuente Moreno ¿No? Ah, qué nivel Bueno, está bien Yo a Damián Sigamos Muero con Damián Creo que es hora de arrancar No, bueno Está bien Vamos a arrancar Dale Con los Stones Y ponle el paño Paño, paño, paño Dale, dale, dale ¿Quién es este? Ay, ¿qué dibujito es ese? Manuel Fuente Moreno ¿Fuente? Manuel Fuente Moreno dice que veía este dibujito ¿En serio, Fuente? Sí, sí, sí Y ahí va a venir a hablar mucho Acerca de este dibujito Dígalo Diga todo Diga todo Tengo mucho Hanna Barbera Ah Mucho Hanna Barbera arriba Pese a tus, ¿cuántos años tenés? 24 Está bien, pero Hanna sigue estando Sí, chicos, la casa del abuelo Era Tommy Jerry Que el otro día festejamos también El paño de Tommy Jerry Sí, claro Y mucho de Hanna Barbera Lo que sea Autos locos Este perro me había olvidado Cómo se llamaba el show Pero lo veía Lindo Pulgoso ¿Cómo? Lindo Pulgoso Lindo Pulgoso, bien O sea que quise poner El teniente Ricitas Pero no encontré Era muy parecido a Patan Pero de otro color Era exactamente igual el diseño Está bien Agenda, nega agenda Y entonces ¿Qué tiene que ver? Las dos cosas Lindo Pulgoso Al igual que Patan Sí Era muy característico a su Ah, sí La risita Qué bien que me sale esa risa, ¿eh? No te da vergüenza No, la verdad que ya no me da vergüenza nada Y acá estamos escuchando A los Stones Porque con Cuando se hizo la primera Batman La de Tim Burton Sonaba Para ser el guasón Mick Jagger por su boca Ah Y el guasón es la risa más famosa del cine Bien, entonces partimos de risa Eso ¿Qué traes? Vamos a arrancar Demostrando que la risa es contagiosa Esto es un experimento social Que se hizo en un subte Claro Un hombre mira una laptop Y se caga de risa a los gritos Y poco a poco todo el vagón se está cagando de risa Esto es porque son las neuronas espejo Eso es lo que leí Sí Neurona espejo No, y es tal cual No quiero entrar mucho en detalle Porque es como No da No da Es que ahí entra el neuro El chanta científico Bueno, este neuro No está bien, pero déjame tu Que el único que zafa de Ballarini Hasta ahí no va Hasta ahí no va, eh Que empieza a hablar de la neurona espejo No, o sea, se tienta uno con el otro No me No empieces a hablar con las neuronas espejo y demás Es simplemente ¿Qué? Una tentación Está bien, pero ¿por qué viene la tentación? Hay que explicar por qué viene Porque hay una energía positiva Que si vos vibras positivo Sí Anota Ballarini Sí Si vos vibras positivo El de adelante vibra positivo No, no metas a la neurona espejo La neurona espejo metete en el opi Ballarini No, no, pará, pará Una por una, eh Pará ¿Qué me vení con el neurona espejo Ballarini? Lo que pasa es que tus explicaciones son raras Porque si alguien dice ¿Por qué la gente come? Porque tiene hambre, decís vos No, porque la energía positiva se traslada O sea, lo que no se ve Que es ese campo Que viene de adentro de la mente Y del cuerpo Sí Eso se traslada y te inunda ¿Por medio de qué? De las neuronas espejo De las neuronas espejo Está bien, está bien Con Ballarini no te metas Igual me gusta esto Incluso para que lo tome la reta, ¿no? Ante tanto tiramard y cae en la ciudad Sabés que el subtebé está andando para el orto No sé qué está pasando Los últimos tres días viajé muy lleno Y dice con demoras Es verdad, está bien Entonces poneme un tipo en el medio del quilombo Y dice como lo linchan Lo cagan a piñas Este reí sin ver Y ahí neurona espejo Se lo metan por el otro Vamos a ver el récord de más gente riendo Para mí este récord no se tiene que haber computado ¿Por qué? Esto es en la India Porque no le creo a las risas que están haciendo Hay muchas risas falsas Ahí ya se están riendo Pero hay un alguien que le está diciendo cómo se riendo Y mirá, mirá Esa risa es real ¿Vos me vas a decir que todos se están riendo? No, obvio que no Algunos sí Quizás 10 no Este es alguien que habla de terapia de risa Ahí está Igual es un ladrón de gallinas ¿Por qué? Como siempre en la India, ¿no? Pero es verdad Vos sabés que No está bien Si ya haces así este rictus No Eso no te creo Es una información para la cabeza Ya haces así Y ya cambia la historia Pero si me río falsamente También Ya el rictus Pero ¿dónde lo sacaste? Vos viniste Sérgio científico Lo saco de la sabiduría profunda, boludo Escuchame Escuchame una cosa Yo entiendo que reírte hace bien Pero reírte falsamente no Sí, también Si vos forzás la risa falsa Igual te va a hacer bien Te va a hacer bien Lo que pasa es que vos ¿No? Sos la excepción a la regla que la confirma Qué gana de pegar Ay, bueno Está bien Estos para mí fueron falsos Y vamos a hablar de alguien que trabaja De tener una risa falsa Esto es en Chile Una de las últimas Te diría que la última De los moicanos Una reidora Ah Quedan poquitos Quedan pocos Siempre me estoy riendo Siempre me estoy riendo Yo soy Reidora Lamentables estos conductores No podía creer lo malo que eran Adelante entonces Sin pista, ¿no? Listo A ver Tomá, feudales Uno de estos quiero acá Dami, vos te podés reír así para mí Mientras yo con el informe vos así Yo digo, qué genio soy ¿Cuál sería tu risa falsa que harías si fueses reidor? ¿En dónde te asentás? Para mí esta mujer está muy bien porque el agudo gana Si yo hago Hago No gana porque es más en Y con cara totalmente seria Yo haría más un Para tener algo así Sí, genera ese, ¿no? Sí Pero está bien Hablás de la risa Sí ¿No trajiste nada de feudales? No trajé nada de feudales Debería haber traído Iy, es la reidora número uno argentina Es la reidora número uno de la argentina Pero el mejor tentador de la argentina no es ella ¿Quién es? ¿Quién se tienta mucho? Él Él El uno Pacho Con pilo de tentadas La última película de Ricardo Darín Van a ser La Tovillera Y con el debut cinematográfico De Poroto Cubero Porque le pega hasta la madre cuando duerme Bien Así que de eso se trata Esta película Ya vamos a volver con más información El chiste era malo Los ojos chinos es todo 707 O bien Mandás O gente O gente 707 Vamos, llamá Ya salen Ya salen hoy 300 pesos Hola, hola ¿Quién está? Qué bueno es Es bueno Bien querido ¿Cuál es su nombre? Cuando uno Cuando uno se ríe falsamente También Igualmente Ahí El resto se tiente Igual Sí, pero esto es real Me parece Para mí El otro no fue real Para mí El primero no fue real El mejor de la trupe El mejor de la trupe En cuanto a Gracia Sí, sí, sí Con el tiempo se valora más todavía Está vigente No, bueno Pero viste que Ah, cuando mirás para atrás Palo Granados estaba arriba Sí Pero me parece que Pachu ahí Lo pasa por poquito Sí O mi se está riendo justo Se mirá Lindo pulgoso Justito Es verdad Bueno Esta mujer se hizo muy conocida Por su sonrisa Más que su sonrisa Es por su boca amplia Que cuando se reía Era como muy vistosa Con este clip ¿Quién es? ¿Quién se reía? La coneja ¡Eh! Ahí está la coneja Ah A triqui está la coneja Sí No la tenía tanto como reidora No, no era reidora No es que le pagaban de reidora Pero se hizo conocida Porque se reía Y es bocona Qué flaca la coneja Sí No está Iripino ahí Bueno, esos bailes Iripino no es el de la izquierda, ¿no? No, no, no No hay Iripino Esto es a principio Sí ¿Cuántos, Susano, recordás vos? No muchos, ¿eh? Iripino Iripino, coneja y ahí ¿Vladimir? ¡Ah! ¡Uh! Me cayó así El extraño Vladimir Me cayó info de arriba, ¿eh? ¿De dónde venía? ¿Dónde está? ¿Y entonces vamos a dónde está Vladimir? No, no vamos a dónde está la coneja ¿En serio? Me encanta Salvo que no quieras Qué buena esta sección ¿Dónde está la coneja? Acá está este año pasado Marcelo Iripino y Alejandra Coneja Suárez ¡Vamos! ¿Qué fue de la vida de la coneja Suárez? La coneja sigue bailando, por suerte Y ahí la estás viendo que está muy flaquita Está bien, está impecable Divina En Nordelta tiene una escuela de danzas para niños ¿Se llama la coneja? Estudio Coneja Andrea no sé cuánto Pero el coneja está Yo creo que ya nadie recuerda Nadie va por eso No, no Pero qué bueno que pudo seguir en lo suyo ¿Pero por qué no está? Yo de las bailarinas O secretarias Y todo es una de las que más recuerdo Lo que pasa es que ya no se estila usar secretarias Ya eso se fue con el ruso Sofovich ¿Vos decís? ¿Para qué estás haciendo pensar? Y no, porque hay que deconstruirse ¿Cómo vas a poner una secretaria de atrás? No, está bien Pero los bañeros y las bañeras de Marley Estaban hace dos años Pero son distintos Yo creo que ahí la coneja No se halla Pero está bien Recuerdo una bailarina De Sábado Bus Que le decían Bjork Porque era muy parecida a Bjork Sí Recuerdo Iripino Claro De bailarina y de fondo Una de Marse que tenía pelito cortito ¿Te acuerdas de Marse que tenía pelito cortito? No, la verdad que no Y no recuerdes más Acá Manu recuerda a esa Alejandra Suárez ¿Tenés Facebook? Sos de lo peor Ahí está Buenísimo Sí, ahí está Ahí está Alejandra Suárez ¿Y qué dice? La coneja estudio Ahí está Muy bueno Vale la pena pasarle el chivito Porque hay que devolver las alegrías De alguna manera Ahí está Ella nos dio tanto Bueno Pasamos Dale El que hace mucho esto En qué está hoy en día Qué es de la vida de Es Guido cuando abre una puerta ¿No? Entonces ahí transicionamos a Guido Serpenteamos a Guido Pará Podés Claro Cada vez que pasás De tema a tema Metete una serpiente Bueno Ahí va Ahí está Ahora estamos en Guido Pero no está haciendo el juego En qué es de la vida Sino a quién se parece Este hombre no sabía a quién se parecía Lo trajo el sobrino Guido creo Perdón Pará, pará, sacá, sacá Sacá Que va a decir lo importante Guido hizo mil cosas Sí Nunca hizo Qué es de la vida de Hizo parecido Nunca hizo Si vos querés serpentear Ahí está Vamos a apostar ya Ah, pues lo viste Vamos a apostar ya Bueno, 100 pesos ¿100 pesos? No, 100 Ya vas a perder Si yo me acuerdo Que trajo a la chiquita De chiquititas No, pero como sección Qué es de la vida de Bueno, lo buscamos después Podés buscar Este, por favor Porque este tipo Que me quiere encacar el informe Entonces Parecidos Sí, parecidos Este hombre Dale, a ver Audio, dale Audio, video A ver En la puerta En la puerta de los parecidos ¿La viste la foto? Sí Sí, ok Son unos Son todos unos Qué barro A ver, a ver A ver, poné la foto ¿A quién se parece? No Ah, lo había visto ¿Lo había visto? ¿Cucatrap? Sí Sí, lo había visto Es igual en los dos ojos Increíble Pero el señor fue con esto No, se estás enterando ahí El señor fue engañado Por su sobrino Ah, el sobrino Sí me acuerdo Igual él dice que le decían Cucatrap Ah En Varela En Varela Joder Ahí está, bueno Igual, no está igual ¿Cómo no está igual? Valga la redundancia Porque ahí que abrió la boca El Cucatrap tenía todos los dientes Pero el señor no Pero estamos centrándonos En esta parte No, está La parte de ojos Sí, la parte de ojos Es igual La parte de ojos es idéntica Porque el que está más chiquito Es más chiquito ¿Ves? Es espectacular Sí, sí, sí Es espectacular Muy bueno Bien trayendo cosas Que no deberían ser pasadas Pero está bien ¿Por qué? Y porque te estás riendo De la fisonomía del señor ¿Yo me río? De basura Basura Bueno, ahora Este era un señor Un abuelito Estás para una carrera De abuelos Cien metros ¿En serio? Yo no sé de qué es esto Pero es en pista especial olímpica Ah No sé qué tipo de evento Pero esto es un evento oficial Vamos a verlo Ponelo con pausa primero Porque no son estas dos nada más Ah Hay más Cuando se abre un poco el plano Te pongo una pausa Ahí ya estoy viendo Ahí se estás viendo Estás analizando La alta no va Ahí está, para, pausa Eh, ¿cómo salió? Y se está No, sacá y después pone pausa Un toque después Paré Ah, para, para, para No, yo te digo cuando pausa No digas vos No digas vos Te cagó todo Me cagó todo Volvete para atrás Volvete para atrás Volvete para atrás No, esto lo vamos a hacer bien Pero vamos a hacer bien como digo yo Y obviamente estoy entre la 3 y la 4 Pará Listo, listo ¡Pausa! Listo Uy, no Viene ahí este Beno Bien ahí Ya la vieja a la 3 quedó mal No, 1 y 2 Salvo 3 tampoco Salvo que la vieja remonte al final La anteúltima Usain Bolt sería siempre muy tarde No, no, no ¿Cuál decís vos? ¿La que está en el medio o la de...? La azul, la de azul No la de Ursa, Celeste y Azul Azul, Azul, Azul ¿Estás seguro? Sí, Banco es a morir Me da duda la roja, la última Pero bueno ¿Por qué estás seguro? Por el estilo El estilo, es la más flaquita Y cuéntese a dudas La roja La roja, la última ¿Querés cambiar o no querés cambiar? No, no quiero cambiar Porque sí ¿Vinad, además, ayer no querés cambiar? No ¿Te enfrentás en azul? Me planto ahí Bueno, dale Saca, saca Ayúdame, Dios Esta te pido, nada más ¡Pausa! ¡Pausa! Dale, ¿qué decís? ¿Qué decís? Banco, mira, va a primera Vinny ya está tirando así La cabeza Sí, ya está cogoteando Uy, esto es tremendo Y las otras dos viejas Se murieron de la CB Ya, ya está Está en una camilla, dale A ver ¡El doli, boludo! ¡No! ¡Es un boludo! Hay un fotofinish ahí ¡Es un boludo! No, para, ¿quién ganó? Ganó la de rojo Pará, dame un fotofinish Ahí viene No, no hay un fotofinish Pero vamos a poner otra vez Y ahí llegó la que Podés meter pausa ¿Podés hacer vos el fotofinish? Pero vas a ver que llega justo la de Mirá Tengo mi duda ¡Ah! ¡No! ¡Qué duda! Ganó, ganó, ganó Ganó Sos re boludo Perdón Sí, cuando uno es boludo, es boludo Ahí está, bueno Lo acepto, ¿no? No, está bien No, no, está bien, muy bien Me emocioné Algo que hacían los abuelos Y que generalmente ya no se está haciendo más Es silbar Se hace muy poquito Así que serpenteo Y vos ponés te silbido Este hombre que es El mejor silbador de jazz del mundo ¡Cuál, güey! Improvisa, ¿eh? Como el jazz ¡Qué genio es! El entrecortado me parece que es lo que lo vuelve especial O sea, va con su instrumento a todos lados ¡Uy! ¿Viste ese vibrato? ¡Qué divino! ¡Ay, miren los deditos! ¡Uy, Dios! ¿Vos tenés de tomar clases con él? Es que creo que murió Ah, es Y sí, bueno Pero... ¿Murió él? Él murió La vida es una mierda No puede ser que este hombre haya muerto Se van los buenos Sí, se van los buenos ¿Eh? ¿Quién se llevan los buenos? Se van los buenos Dije se van Ah, bueno, perdón ¿Quién se llevan? Se llevan, yo entendí No, no, no Ah, bueno, bueno, bueno Esto es... Silbar es casi como un pitido Mirá este chico en Tucumán Ah Que se hizo esto, mirá Se tragó un pitín Ah Mirá, ahí está Y míralo Hablale ¿Sabés quién está hablando así? ¿Así cómo? ¿Así como ese pitido? Como si tuviese... ¿Pero hablando así? Sí Falcioni Ah Porque tuvo un quilón mogroso Yo pensé que... Puedo buscar una nota de hoy De Falcioni Pensé que era como un personaje Que hacía una voz de pitido No Pensé que era... El mexicano se creaba como niño No, no Esto es natural Sí, porque bueno Tuve un problema de garganta Sí Si lo encontramos en algún momento No te quiero complicar este Me gusta mucho el momento En el que está Falcioni hoy En día No de salud Pero... Está simpático Es como que vaya a disfrutar todo Todo lo que venga lo disfruta Viste que el otro día Se le cayó alguien arriba Y hizo como que lo revivía Sí, está más allá Sí, sí, sí Claro, bueno Está muy bien Tim Falcioni Claro Hay que ser boludo para... ¿Qué? No, yo digo el... Ahí va, escuchá Y volver de nuevo A esta institución En este momento que está Uff Las cosas son un poquito más complicadas Pero bueno, no es que se tragó un pitito No, no Te puse un freno de mano Y te puse el golpe bajo ¿Qué haces? Serpenteá Ahí está A ver si puedo salir Para, para ver si puedo salir Ahí está Ahí está ¿Y a dónde vas? Hay que ser boludo para traerte un pitito Sí Bueno, mirá, este hombre es un boludo A ver Acañueles tratando de bajar Esto que es No sé qué es Es de una parte Un caño de agua Un caño de agua Ahí está Sí Y lo van a frenar Subentendiendo esas gomas Ah Qué estrategia rara Está muy lejos Se parte todo Vos largá Vos largá ¿Venés de goma? No, no Este no es un gomazo Esto no es blooper Esto es No Y era obvio, amigos Era obvio Pelotudo Mucha guita eso, ¿eh? No es fácil esa estructura de cemento 7000 euros para abajo de las patas Tranquilo Para abajo de las patas Me dije construcción Sí ¿Querés entrar en el mundo albañil? Siempre Bueno, para ¡Oh! Vamos albañil nivel Dios Mirá, un par de albañil en el nivel Dios En este caso El que arroja la bolsa Mirá cómo lo hace rebotar Para que le quede todo en el Es un artista En el hombro Y no le pese al hombre Eso Hay mucho albañil nivel Dios Ah, no sabía Vos pones a bañil nivel Dios Y te aparecen muchísimos Genial Gente haciendo este tipo de cosas Ahora te llevo esto Creo que es Afri Que es otro Ponelo Ponelo, ponelo, ponelo Este tiene que cargar ladrillos ¿Cuánto se va a meter ahí arriba? ¡Oh! Está haciendo equilibrio con los ladrillos Claro Creo que ¿No le joderá la columna un toque? ¿A futuro? Parece que hace bien Ah Está bien ¿Cuándo Afri? Ah, mirá Ya, no Pero pará Si tenés que hacer mucho viaje Claro Viste que se le cayó uno Le dio uno Y lo acomodó De a dos va tirando Es bueno para una mudanza, ¿no? Contratarlo Si querés mudar ladrillos, sí Nada más Pero bueno Y se va haciendo equilibrio Buenísimo Buenísimo Ahora Un albañil haciendo Lo que le dijeron Es el tema del verano Improvisó Se puso improviso una canción El albañil El albañil Sí, se puede ocurrir una canción El baile del albañil El baile del albañil Chicoteando Chicoteando La mezcla que va sobrado Con la llena La voy sacando La mezcla que va quedando Al balde la botina El señor que hace palmas es todo ¿Ve? Lanchando El baile del albañil El baile del albañil Excelente Excelente Argentino él, ¿no? Si no es argentino Es un país dimítrofe Porque Tiene nuestra jornada No importa Si no cierra la frase Vos Te puedo pedir algo Me pones re incómoda A todos también A todos Yo creo que a la gente le gusta Entonces cuando no cierres algo Sentite libre Sí De hasta acá Viste como Maradona el otro día Que no pudo terminar una frase Claro Y he pasado otra cosa No importa Si yo hago la de Maradona Pero no trate de seguir buscando en tu cabeza Si hago la de Maradona Si no puedo terminar la frase Claro Y te va No, no Seguí y anda otra cosa Anda otra cosa Ah, vuelvo con un Este fail Dale De este albañil No hay que ir A pintar Un poco Con ese aquí Ah Uf ¿Qué es así? ¿Está repetido este? Este está repetido Acá dice que sí Mi huevo está repetido Mi huevo está repetido A ver, decí Decí lo que quieras Dale No, no, nada Está repetido Pero está repetido No Lo dirá la gente también Que manden el fragmento Yo ya a esta altura Manden el fragmento Y ahí pedí las perdones Para mí es nuevo Ahí está La de Maradona Vas a estar todo el día así Bueno Sí ¿Qué más? Los bañiles Sobre todo Trabajan mucho con ladrillos Sí, claro ¿Querés ver un auto Hecho con los ladrillos De ego? A ver Que anda Anda esto Ah Es un Bentley Hecho con ego ¿Se entienden? Sí, sí, sí Anda despacito igual No puede andar Como un Bentley Que anda a 220 Pero bueno Está hecho Mirá Es espectacular ¿Vos jugabas con estos? No, yo era de Raffi ¿Pero eras de construir? Siempre Yo no era nada de construir Sí, sí De hecho Sí Digamos Si alguien me veía De la uva Por ahí me daba El título de arquitecto Por lo bien que construía Se me cae una teoría de la mierda ¿Cómo? Se me cae una teoría de la mierda ¿De qué? El niño que es más creativo Hacia la escritura o arte Le gustan los muñequitos Porque ya está todo armado Y el que tiene más que ver Con la ingeniería O lo práctico Juega con los bloquecitos Porque es para armar Ah, igual Qué lineal lo tuyo Y bueno El que le gusta la ingeniería O la arquitectura Juega con bloques Y sí Pero yo también jugaba con bloques ¿Por qué me sacás de eso? Yo no jugaba con bloques Ah, ¿no erás? Nunca Nunca He tenido bloques Y nunca armé nada Bueno, me gusta igual Que tires teorías Y voy a Es algo que voy a hacer durante Nah, ahí la forzaste Mentiroso Le dejaron de hacer mis chistes Sí Ay, bueno ¿Quién juega con ladrillitos Los niños? Sí, claro Pon esto con pausa Por favor No, pero que se vea Que se vea Que se vea Que se vea ¿Cuál de estos La va a descocer con su risa? ¿Con la risa? Sí, porque está la maestra jardinera Está haciendo una canción Voy a ir a lo seguro otra vez El de azul El que ya se está riendo A ver Sí Ay, yo lo quiero acá Ese nene Qué divino Esa risa es buenísima Esa es una risa De tres años Tres años y medio Nunca un adulto Se puede reír tanto así No, no No puede llegar A ese nivel de alegría Ya te vas a emierrar Con la vida, nene Ya a los ocho Ya la vida te va a pegar Sí, seguir riéndote Se te va a morir alguien Boludito, dale Y vas a ver Y vas a llorar Y te vas a estresar Vas a tener Tu lindo ACV a los 40 Pero es un niño Pero ahora está bien Ahí está Y cerraste con risa Cerré con risa Y me até una Final Eh, lindo, lindo Lo que hiciste hoy La verdad No pasaste vergüenza nunca Traté de evitar el fail Te puse un par igual Hoy estuvo genial No tocaría nada Supongo que la gente Está contenta, a ver Ya llegaron los pelados Los escucho en Vorterix Ah Que poronga el mil informe Estás acá De la mamá de Ribery Pap, 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 pap Pap, pap, pap ¿Qué canción era esa? No sé No, no, no No pude descubrirla Sí Pero era reconocida Pero sí, sí Algo había ahí Sigamos Hoy lo conocí Un serpenteo Tan lindo como este Manuel Fuente Moreno Patanés Igual a peludo pulgoso Anotá Anotá Memoria Espejó Métete en el orto Ritú del panza Señora que ríe La compu nueva del compu La del panza Es gigante Pacho Ladrón Coreja Suárez Guido Sula El serpenteo De Guido Es lo bueno Sos un fenómeno ¿Sí o no? ¿Quién sos? Genio Aparte, atento a todo Atento a que tengo una computadora ¿Cómo rompe el campo visual Cuando hay algo que es distinto? En este caso Simplemente la computadora Un poco más grande Y el oyente me está diciendo ¿Qué pasa ahí? Todos los días voy a traer Una computadora nueva Distinta ¿Eh? ¿Cómo va a ser? Bueno, estoy cerrando con Ya no quiero decir Ahí está Serpenteando está Buenas vibras da Contagiando risas Esa es mi ligogia En tu cara, ballarini En tu cara, ballarini Sí, hoy el programa está dedicado a ballarini Vos lo atacaste Yo no No quiero tener yo una lucha Con la gente de la ciencia Yo estoy en contra Yo soy un hombre de ciencia Hola, peladictos Yo soy Badus de South Park Me gusta mucho El señor que silbaba Miren, yo puedo silbar igual Y los tiene mucho pelados Buena imitación de Butters Me sale muy parecido Sobre todo Porque hay un vibrato No es tan fácil Y un personaje del carajo Muy guay Damelo, damelo siempre ¿Y este? ¿Es lo que lees siempre? Uy, el lobo es muy largo Uf, entre orgasmos casi Hola, papu Hola Hola, ¿qué es este? ¿Para Manuel? ¿Amigo? ¿Manuel? ¿Para vos? ¿Qué curioso, eh? ¿Qué curioso? ¿Para Manuel? Ah, ahí te quedaste ahí Ay, dale, dale ¿Soli, dale? Casi le cosas feas a Manuel Manu está buscando a alguien, ¿eh? Está buscando a ese tipo de pareja Y yo no sé si a Emiliano le gusta Serpentear a los bobos ¿Me gusta? Sí El panzano No quiere, no Ver más bloopers Ni mexicanos A mí lo único que me importa Es dominio de caca Y aulla con la mina Este histórico, bueno Lo va a meter De tanto que hiciste Iba a entrar Sí, iba a entrar Te debemos el dominio Ahora sí, mando mi risa falsa Para el puesto de reidor falso Para serpenteando Muy bueno, Mili, muy bueno Está bien, Titi, eh ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuál es el sueldo? No sé, Titi Bueno, no Vení, vení Vení acá Sí Vamos a tener una tribuna Tipo la de Nico atrás Y ahí vas a tener que reír Va a ser como nuestro charanguito Genial Serpenteando Serpenteando Es el baile de Mili Es el baile de Mili ¿Este es el ero de Gil? Las mierdas que van subiendo Sí Las mierdas que va poniendo Serpenteando Serpenteando Es el baile de Mili Bien Esto puede ser una apertura Porque tenés el tipo bailando Bueno, ¿me la mandás? Por favor Se viene peladito Se viene peladito ¿Viste? Volvió Se viene el estallido También Se viene el estallido A cambio A cambio Agarra la que está A cambio Caca veloz Siempre 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 Coneja Suárez Esto es nivel Esto es el esplendor De la vieja Que se ve lenta Con guío Casca y el señor Carrera de abuelos Al grito de pausa Mucho análisis No se falta ver más nada Ganchito ganador Para Mili Que festeja El informe No fue una verga Mirá Claro Cambio de quincena Casi han vuelto Varios, ¿eh? Aparecieron Sí, sí, sí Y contame, oyente ¿Qué te gusta de Mili? Y me gusta todo de Mili Que no tenga ombligo Que no sepa hablar Todo, todo me gusta Para los que no saben Mili es de cáncer Y si cantamos todos juntos La intro de Rey de Reyes Rey de Reyes Está aquí Viveteando Mili, te amo Interesante, ¿eh? ¿Va a estar siempre esto? Me cuesta entender ¿Quién es este? ¿Es alguien que sale a la calle A preguntarle A distintas personas? Sí, a la gente Y la gente dice ¿Es el oyente notero? Ojalá Mili, panza El albañil ese que pasaron Recién cantando El baile del albañil De San Juanino San Juanino Federico de San Juan Pero buena data ¿Lo conoces? Claro, ¿lo conoces? ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Se hizo famoso por ser viral? Ahora te vas ¿Acaso Mili Cumplió el desafío De hacer el informe Sin bloopers? ¡Qué bestia! Bueno, casi Decime bestia humana Lo soy Es que hoy no hubo bloopers ¿No? Hubo una caída tonta Un perrito Un gatito Hubo un pintor Que se cayó Ah, sí Y Juanelo Me lo quiso gochar Uno ahí Vanza, querido Escuchame ¿Qué opina el doctor De este día De los enamorados De San Valentín De lo que sea? Me gustaría escuchar Su opinión Muchas gracias Saludos muchachos No, acá Porque no es el lugar Pero tengo tu teléfono Y ya En el primer tema Te voy a mandar un mensaje Para vos Me gusta que le dice Que opina el doctor De temas X Que no tienen nada que ver ¿Qué opina Cristian Del riesgo país? Y bueno, no sé Pelades Lindos y hermosos Hola Gonza de Paraguay ¿Qué se, Gonza? Che, lindo Lindo Las risas Bien, bien Ameno Pimpón de video Bien, bien Pero Nah Ahora Una cosita ¿Pero todos en medio? Ayer en Maldición ¿Va a ser un día hermoso? Sí No voy a decir quién Dijo que los Radioteatros Eran medio pedorros Porque los escribía Mili No sé ¿Quién? No lo vi Está grabado ¿Quién? Nunca dije eso ¿Qué? Me forzaron Vos sos una rata Me forzaron No, me Me forzaron De las autoridades A decir eso Esto es lo peor Pero No, dale, dale No, no Andá a llevar hongo Dale, andá a llevar hongo No, no Chupá Te juro que no Mando risas Falsas de él A ver Me encantó Me encantó El final fue muy bueno Y el último A ver Ay, este de dulce Digno final Me parece Con esa risa Y también va a ser digna Esta canción Christian Castro Adelante Música 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 Música